Muy buenas noches, los saluda Laura Gómez desde Mandele Bay en Las Vegas. Tal como se esperaba, fue una verdadera batalla entre Saúl Canelo Álvarez y Miguel Cotto, pero al final fue el mexicano que se llevó la pelea por decisión unánime. A continuación, las reacciones de la rueda de prensa. Obviamente es una gran experiencia para mí, Miguel Ángel Cotto es un gran peleador, es una gran experiencia para mí, me siento muy contento porque no solo fue para mí, sino para toda la gente que está a mi alrededor, para todo mi país. Y más que nada, quise dejar bien en claro que tengo a los mejores entrenadores del mundo. Desde el primer asalto lo sentí, sentí, obviamente es un gran peleador, pero me sentí superior en pegada, me sentí muy bien, la verdad. Obviamente con esa presión, como lo dije, es una gran experiencia para mí, me sentí con esa presión de ganar, quizás pude tirar más golpes, quizás pudo acabarse antes la pelea, pero me sentí con esa presión de ganar, yo creo que a todos nos pasa. Como lo contesté, Cotto es un gran peleador, es un gran amigo mío, lo conozco, pero estoy dispuesto a pelear con quien sea, yo no le tengo miedo a nadie. Y como lo dije ahí, ahorita mismo me vuelvo a subir, me pongo los guantes y me vendo otros dos cerrados. He's really, he's disappointed, and, you know, I and he felt that we all scored canal in this fight, we used to land a lot of combinations, and our defense was, again, very good. But, you know, he cares enough, but he's just disappointed right now, and, I think he has a, I thought it was a good fight, I think he has a, a future of a couple more fights in him, if he's the right fights, but we're getting close to the end, and, but, he's had a great career, and, I'd like to say, maybe a rematch, but we'll see. Desde Mandalay Bay en Las Vegas para Semana News, Laura Gomez.